MEC 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 M En la calle puro quiet running Ready to die negro por el bloque entero Bendice a mi familia y todo lo que quiero Voy a ser rico se los juro voy primero Representante de mi gente el bloque entero La selva de cemento está caliente Que no te fiche si eres delincuente Aquí se hace todo por mi gente Aquí se hace todo por mi gente Vendente a mi terreno sin tener objeto Camina con mis tenis sin poner respeto Caminamos seguro perdimos el miedo Sin duda alguno sabemos lo que queremos Make, make, make money La igual ritmo a los noventa llama Bugs Bunny El mundo es mío ya lo dijo Tony Fragancia de la calle puro quiet running Es que sin buscar me va a encontrar Lo que la cae hay que valorarte Dime lo que quieres Si se sueña se cumple lo que se quiere Es que sin buscar me va a encontrar Lo que la cae hay que valorarte Dime lo que quieres Si se sueña se cumple lo que se quiere Hey yo checa no hay luta alterna Siendo bendito gracias pecas Gloria pa' pelas no hay tiempo pa' juegos intenta La calle enseña que el si lo quiere llega Yo desde morro me ando codeando con los que sueña 180 en carretera rumbo a lo querido No creo que ustedes quieran Si me viera vería que estamos donde sea Aquí no hay miedo vea Porque hay jezpa tumbarlos de su nube fea Batallamos pa' encontrarlos pues lo buscamos Aquí lo estamos Navego pa' lo mismo desde años Sigo esperando que devuelvan mis amigos de ese lado El mismo rollo peleas por todo Y otras lo mío callado en tono Solo compongo así se vive de este lado Vengo pa' contarte todo Salud pa' lo que está yo no retorno Haga lo que quiere requiere que yo me pongo Me opongo Pura bullshit nada escondo es mi contorno Yo bendigo a mi familia y a mi equipo Por ello llego más arriba cuando escupo amigo Es que sin buscar me va a encontrar Lo que en la calle hay que valorarte Dime lo que quieres Si se sueña se cumple lo que se quiere Es que sin buscar me va a encontrar Lo que en la calle hay que valorarte Dime lo que quieres Si se sueña se cumple lo que se quiere ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.